Hola a todos, bienvenidos de nuevo al canal. En el vídeo de hoy tenemos una colaboración con la web de materialescolar.es que han sido tan amables de promocionarme un descuento para vosotros aparte de materiales para hacer este vídeo. Hoy veréis que vamos a preparar ideas para postales, detallitos de navidad sencillos pero muy cookies que espero que os guste. Os dejo abajo en la cajita de información todos los links a los productos y toda la información que vais a necesitar. Pero os recomiendo que vayáis a la página de materialescolar.es, miréis porque tiene absolutamente todo el material escolar, de oficina y para manualidades que necesitaréis. Y os recuerdo que nos han dado un 5% de descuento en toda la página web con el código que veis en pantalla. Así que no me enrollo más y vamos a empezar. El primer DIY que vamos a hacer va a ser crear diferentes propuestas de postales que podemos hacer en casa de manera muy sencilla. Todos los materiales, todos los colores y las cositas que veréis que voy a utilizar son 100% personalizables. Podéis utilizar el material que vosotros prefiráis. Yo para las primeras postales, veis que he utilizado cartulina negra y he creado postales en forma de díptico, digamos que parece que se abren. Y luego las blancas son tarjetas simples, todas del mismo tamaño. Buscamos tener una cartulina de 10x15. Y como podéis ver aquí, pues he recortado el rectángulo, este es el doble de grande, y lo estoy partiendo por la mitad para crear el efecto este que os digo de ventanita que se abre. Para el primer diseño vamos a usar un lápiz y vamos a marcar y a crear la forma de un triángulo en la portada de la postal. Y lo que haremos será rellenar este triángulo con diferentes palabras así de temática navideña, que podéis utilizar lettering si se os da bien o vuestra letra normal. Y lo que haremos luego será repasarlas con rotuladores metalizados para que resalte sobre el negro. Y con esto crearemos la forma del árbol con las diferentes palabras navideñas. Creo que es una idea muy fácil de hacer y la verdad es que ha quedado muy chulo. Por último, borraremos el lápiz y ya tendremos nuestra postal. Para el segundo diseño vamos a utilizar un trozo de cartulina o papel blanco como plantilla. Marcaremos una redonda con cualquier cosita que encontréis por casa, yo estoy usando este tapón. Y recortaremos el círculo para utilizarlo de plantilla sobre nuestra cartulina de color negro. Entonces, utilizando esta plantilla lo que haremos será con un rotulador metalizado o cualquier otro tipo de material que prefiráis, dibujar encima y repasar toda la parte negra que queda a la vista con el diseño que también queráis. Aquí veis que estamos haciendo unas rayitas, pero podéis hacer círculos, podéis rellenarlo completamente, esto ya viene al gusto de cada uno. Queda tal que así y lo que vamos a hacer va a ser simular que es un adorno de navidad. Y le añadiremos una línea recta en el centro que digamos que sería como la cuerda o el hilo de este adorno y un pequeño detalle. Y por último, añadiremos una palabrita, un texto o lo que queráis ponerle también en el mismo tono metalizado. Y aquí tenéis otra idea muy sencillita y fácil de hacer para una postal casera. Para la siguiente postal vamos a utilizar un trozo de cartulina simple de color blanco y volveremos a marcar la forma de un triángulo simulando la silueta de un árbol de navidad. Usando cinta de carrocero delimitaremos los bordes para que ahora en el siguiente paso que será pintar se nos quede bien marcada la forma del triángulo. Esta vez pero vamos a rellenarlo, vamos a pintarlo, esto lo he dicho, lo podéis pintar con acuarela, con témpera, con rotuladores, lo que prefiráis. Y vamos a rellenar toda la zona interior de la cinta de carrocero que es con lo que hemos fijado los bordes. Lo dejaremos secar y una vez lo tengamos seco y listo para seguir decorando quitaremos con mucho cuidado la cinta de carrocero. Y luego con los materiales que tengáis, yo en este caso voy a utilizar un rotulador metalizado dorado, voy a escribir el texto que he puesto feliz navidad y luego le voy a añadir cuatro detallitos de decoración al árbol. Con eso tenemos otra idea para postales que es muy sencillita de hacer. La siguiente postal también la haremos en una cartulina simple de color blanco pero esta vez lo haremos, haremos el diseño en horizontal. Para este diseño veréis que voy a utilizar rotuladores para dibujar y simular una guirnalda de luces que es una de las cosas que más me gustan de la navidad. Pondremos nuestro mensaje igual, lo que prefiráis, si os estoy escribiendo feliz navidad, intentad hacer buena letra, una letra bonita, aunque el lettering no es lo mío. Y lo que he hecho así es coger diferentes colores random para ir rellenando lo que serían las bombillitas y simular una guirnalda de luces de colores así un poco navideño. Que como podéis ver es un diseño muy sencillo pero que la verdad queda muy resultón. Para la siguiente postal volvemos a la cartulina de color negro, utilizaremos otra tapa de redonda para marcar y esta vez vamos a usar este círculo que marcaremos en lápiz como guía para nuestro diseño. Vamos a intentar crear una corona de las típicas decoraciones que se cuelgan en la puerta en navidad con diferentes hojitas. Bueno, esto es básicamente lo que queráis vosotros dibujar. Si nos queréis complicar mucho lo podéis hacer más simple, podéis adaptarlo como vosotros queráis. Aquí veréis que hemos hecho un diseño así con hojas en tonos dorados y los puntitos simulan los típicos frutitos rojos. Podéis hacer el diseño que queráis y luego en medio hemos escrito Noel por poner una palabra así cookie navideña. Pero ya os digo, esto es solo una idea, podéis adaptarlo como vosotros prefiráis. Bueno, pues aquí podéis ver los diferentes diseños que hemos planteado. Pues para estas postales caseras es muy sencillo, se hacen muy rápido y es un detalle que podéis personalizar y creo que es algo fácil y bonito para hacer en navidad. El siguiente DIY puede ser un detallito que añadáis en los regalos, lo podéis utilizar para marcar los sitios de la mesa el día de la noche buena por ejemplo o simplemente como detallito. Vamos a crear unas pinzas imán. Para esto vamos a necesitar pinzas, podéis escoger el tamaño que queráis. Yo conseguí estas a través de material escolar que ya venían pintadas pero podéis usar pinzas normales y pintarlas, hacerles el diseño que queráis, poner purpurina, diferentes accesorios, cordel, cascabeles, todo lo que se os ocurra como veréis después hemos hecho diferentes diseños. Pero básicamente de lo que se trata es de enganchar imán en uno de los laterales de la pinza, pintarla y decorarla y luego podéis utilizarla para colgar la lista de la compra en la nevera, para poner fotos en la nevera o en superficies metálicas, creo que es un detalle muy mono. O como os digo, no hace falta que le pongáis el imán y lo podéis utilizar de regalo con el nombre de la persona en la mesa o simplemente para marcar de quién es cada regalo. Para el último, do it yourself, este es quizás el más elaborado, el que requiere más tiempo y paciencia, es básicamente crear diferentes objetos de arcilla, esta arcilla es arcilla que no requiere que la cozáis, o sea se seca al aire y se enduce al aire, es muy fácil de utilizar y bueno, os dejaré bajo la cajita de información el kit de moldeado que me pedí en material escolar que son las piezas estas que veis por la mesa y aquí podéis ver que estábamos moldeando con Noe diferentes figuritas, diferentes ideas, pero básicamente yo os propongo algunas que son las que veréis ahora terminadas, como por ejemplo platitos pequeñitos para poner los anillos, unas montañas que sirven para poner fotos y de hecho podéis hacer cualquier figurita si sabéis que a la persona a la que se lo vais a regalar pues le gusta un tema en concreto, yo por ejemplo me hice un martillo de Thor o unos libros para poner una foto, que es lo que me veis que estoy pintando aquí, simplemente moldeáis, lo dejáis secar y a los 3-4 días la arcilla está completamente seca, la podéis pintar con cualquier tipo de pintura, yo utilicé témperas y nada, lo dejáis secar y está listo pues para el regalito. Aquí podéis ver algunas de las cositas que hicimos, como una ballenita, platitos para los anillos, los photo holders de estos que simplemente es un trozo de arcilla con una raya en medio para poder componer la foto y bueno los platitos para los anillos. Y nada más, eso serían las diferentes ideas, como os he comentado tenéis abajo en la cajita de información todos los enlaces, os recuerdo que tenemos un descuento de un 5% en la página web de Material Escolar y nada, que espero que os haya gustado muchísimo el vídeo y nos vemos en el próximo. ¡Adiós! ¡Suscríbete al canal!